Lo que veis son tres especies de cereales. A la derecha, cebada, y a la izquierda, dos tipos de trigo. Ahora se recogen de forma mecánica. Así es la agricultura hoy en día. Pero, ¿cuál es su origen? Gracias al CECIC, ahora sabemos que todo empezó hace 10.500 años en un pequeño pueblo del sur de Siria. Allí, los hombres del Neolítico inventaron la agricultura. Sembraban los cereales silvestres en otoño y segaban sobre febrero o marzo. Los cortaban desde el suelo para aprovechar también la paja. Las semillas se procesaban a mano y se almacenaban en las casas. Eso sí, antes de comerlos, se machacaban en morteros. Esta manipulación humana, como imagináis, inició la selección genética de los granos de cereal. Así que, a partir de ahora, cuando veáis un tractor, recordad, la historia viene de lejos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!